Estoy tan feliz de conocer a tu familia. Tu deseo se va a hacer realidad, mi amor. Así que tú eres la que logró que mi hermano abandonara la soltería. Puguesa a Isabel. Lástima que de los tres, te llevas el peor. Et ha-him shal-ba-ala. Bueno, para saber si Aníbal es el peor, primero tendré que conocernos a ustedes, ¿os? Y el drama se empezó. Y también el águer y el mensaje. ¿Cómo se muñe o no? ¿Vamos? Se muñeca la cera. Entiendo que defiendes a tu familia. Me queda claro que no lo conoces. Puguedo, Yitzarin, Uchuka. Aníbal, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Y lo que pasó con Daniel? En el lugar de la pastoralía, Yirac, Esleya. Ademab, ¿verdad? Ademab, ¿verdad? Ademab, ¿verdad? Gracias por ver el video.